Hola Elfito, muy buenos días para vos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿viniste? Porque... Ah, vine porque vine y me quedaste a las 12. Me gusta que estés tomando café. Sí, espectador. ¿Estés tomando café? Bueno, ahora sí, vamos con la cámara y a transmitir, porque estamos en vivo. Cristian, Cristian, hola, de Mega somos. Yo estoy de 12 a 2, cuando quieras, puedes venir, Cristian. Se llama Quinta Dimension, es el disco que están presentando. Me gusta que tengan canciones rápidas y que tampoco sean 12.000, que no. ¿Viste? Es una época donde tiene que ser corta. Vamos, vamos. Es como, viste, dale, 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 dale. Fíjense, con esta excitación les contamos que van a estar el 11 de agosto en la ciudad de Buenos Aires y a partir de allí emprenden la gira que los va a llevar a todos lados, a Córdoba, Tucumán, a Salta y se pueden meter en la página que es. www.elotroyo.com. ¿Otra vez? Facebook es www.elotroyo.com oficial. Obviamente. www.elotroyo.com, ahí se meten, están todas las fechas, Cristian no va a poder estar con nosotros en los 3 años y está muy dolido ¿no? Realmente difícil. No, no me estás dejando, nos estás discriminando, por eso ya estamos, porque justo tocamos ese día. Esto de que no me estás dejando, cortalo porque si no aparece que lo censuro y somos un programa pluralista. No, no, loco, acá censuran loco. No, pará, 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 pará.